¿Por qué no te quedas? Nos salimos fuera del planeta Tengo tu número y en la libertad Lo de nosotros es relación secreta Que nadie se meta ¿Por qué no te quedas? Nos salimos fuera del planeta Tengo tu número y en la libertad Lo de nosotros es relación secreta Que nadie se meta Es sencillo, siempre hay ganas de vernos Después de vernos lo siguiente es comernos Es un secreto que los dos conservamos Nos vemos, nos oculto, pero sabemos a mano Yo le invito una copa ron y otra de mover Y con un tema de banda gallo la chingué Y por mucho que me tiren yo la paso bien Con ella yo viajo de cero a cien Si tú estás pa' mí, entonces yo estoy pa' ti Yo soy un cabrón, baby, yo estoy pa' ti Tú me mires y yo lo noto, quiero repetir Yo soy una cabrón de 9 a 5 Qué bendición la mía de yo tenerte Quiero que dure y Dios bendiga mi suerte Sabes que en esto, baby, yo soy el fuerte Lo nuestro es real y nos da igual la gente Por qué no te quedas, nos salimos fuera del planeta Tengo tu número y es la libreta Lo de nosotros es relación secreta Si yo estoy pa' ti Y tú estás pa' mí Relación secreta que nadie se meta Por qué no te quedas, nos salimos fuera del planeta Tengo tu número y es la libreta Lo de nosotros es relación secreta Que nadie se meta Por qué no te quedas, nos salimos fuera del planeta Tengo tu número y es la libreta Lo de nosotros es relación secreta Que nadie se meta Cuántas veces sola que quiero verte Perdóname y no quisiera entretenerte Lo de nosotros que no lo sepa la gente Si eres pa' mí que Dios bendiga nuestra suerte Salí de la ducha deseando verte Ya mire el reloj y son más de las siete Esto va pa'lante si te comprometes Pero un paso falso y me destruye la mente Y me destruye la mente Que no se entere la gente Que tú eres mi secreto porque somos diferentes Y bebecito no te mientes, tú siempre te lo presentes Es que yo termino el juego si algún día tú me mientes Si tú estás pa' mí entonces yo estoy pa' ti Cuando lo empecemos tú vas a querer repetir También solo dame lo que te hayas pedido Samuel y yo baby, se a mí lo que allí Si tú estás pa' mí entonces yo estoy pa' ti Cuando lo empecemos tú vas a querer repetir También solo dame lo que te hayas pedido Samuel y yo baby, baby Por qué no te quedas, nos salimos fuera del planeta Tengo tu número y es la libreta Lo de nosotros es relación secreta Por qué no te quedas, nos salimos fuera del planeta Tengo tu número y es la libreta Lo de nosotros es relación secreta Que nadie se meta Por qué no te quedas, nos salimos fuera del planeta Tengo tu número y es la libreta Lo de nosotros es relación secreta Que nadie se meta Que nadie se meta lo que hacemos tú y yo Cuando nos vamos a solos y cerramos la habitación Lo de nosotros es relación secreta Y cuando nos escapamos nos salimos del planeta Yo no quiero que tú me tires con tu copeta Prefiero que me lo digas que te quite la careta Tú vas con tus amigas y yo ves siempre con los míos Pero nada más que me tires, le tiramos pa'l camino Chiquito pa' mí entonces yo estoy pa' ti Cuando lo empecemos tú vas a querer repetir También solo dame lo que te hayas pedido Samuel y yo baby, se a mí desde allí Si tú estás pa' mí entonces yo estoy pa' ti Cuando lo empecemos tú vas a querer repetir Toma y solo dame lo que te voy a pedir Esto es una relación secreta Samuel y yo baby Samuel y yo Dímelo Sammy Dímelo G Creyo que nunca duro Yo soy lo más cabrón del Nielson, tío Te la fucking panda, puñeta Más de Nielo Kiki Gerson Dímelo G Dímelo Lolo La cuestión Dímelo David Dímelo Juanca Dímelo Juanca Dímelo Juanca Dímelo Juanca Dímelo Juanca Dímelo Juanca Gracias.